Buen día, buen día, buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Sí, el tiempo es un viejo traicionero, no les quepa duda. Allá, lejos, y hace tiempo, en tiempos fundacionales del kirchnerismo, no, éramos un puñadito teniendo la puerta de la casa de gobierno de atrás para que no la rompieran a patadas. En medio de la noche, el único movimiento social de la República Argentina que acompañó a Néstor Quindar, en su fundación, fue la FTV, el único, el único movimiento. Otros que hoy tienen secretarías de Estado, convocaban a votar en blanco, anular el voto, no ir a votar. Se sumaron cuatro años después. Ustedes saben perfectamente de quién le hablo. Y otros, más chiquititos, ni siquiera existían. Esos aparecieron después del 2010, muerto Néstor, llenos de cargos, llenos de plata, llenos de prebendas, y hoy hablan en nombre del kirchnerismo. Nosotros no. Nosotros, con nuestra humildad, nuestra sencillez, nuestro compromiso militante, desde el 25 de mayo del 2003, que fuimos el primer y único movimiento durante mucho tiempo, que acompañó a Néstor Quindar en todas, convenga o no convenga. Parece que en el quindarismo la historia, el compromiso, las batallas fundacionales, la épica, la heroicidad de aquellos tiempos, no sirvió para un carajo. Hoy, el cuervo de arroz que habla en nombre del quindarismo. No lo puedo creer. No lo vi nunca. En ninguna trinchera, en ninguna batalla. Nunca, carajo. Nunca. Están ahora y te hablan, y te dicen que ellos son el quindarismo. Mirá, vos sos, si querés un vocero de Máximo, pero la verdad no un vocero de Cristina, que dijo mil veces que no tenía vocero, y mucho menos del quindarismo. El quindarismo tiene raíces profundas en la historia. El quindarismo son muchos compañeros que participaron de la épica fundacional. que nos amuchamos y construimos una alternativa al desastre neoliberal conservador. Les quiero refrescar la memoria, algunos que no la tienen. Kirchner tenía los mismos problemas que Alberto hoy, pero ¿saben con quién? Con Eduardo Dualde. Eduardo Dualde, que era la inmensa mayoría del peronismo justicialista, el aparato del poderoso PJ de la provincia de Buenos Aires, que todo se lo comía, todo lo arrasaba. Bueno, ahí está Dualde. Yo fui uno de ese puñadito de kirchneristas que se ocupó de él. Por eso yo puedo creer que ante tamaño momento que nos toca vivir en la historia, tamaño momento, tengamos tres actos el 17 de octubre. El acto de la CGT en obras, el acto del movimiento a vista de la matanza, y el acto de Pablo Moyano y Máximo Kirchner en la plaza de Maglo. Una cagada. Tendría que haber privado la unidad, tendría que haber privado el sentido común, hacernos cargo de la historia, construirla juntos. No, tres actos. ¿Saben qué? No voy a ir a ninguno. Y sí voy a proclamar a los cuatro vientos que necesitamos con mucha fuerza repensarnos a nosotros mismos. Porque ahí están ellos, ¿eh? Ahí está la Burrits. Ahí está Macri. Ahí está la Reta. Prometiendo venir a deshuello por los derechos de los trabajadores, por nuestras libertades, por los derechos humanos. Para construir la Argentina patronal de las élites dominantes. Donde nosotros tengamos un mendrugo, una robita nomás. Y nos vamos a tener que contar, quedar contentos con eso. Nos cagan a palo o nos matan. Como hicieron a lo largo de doscientos años. Por favor, reflexionen. Todos reflexionen. Si perdemos, si nos desestructuramos, nos van a matar a todos el año que viene. La Argentina rica que viene, se la quieren quedar ellos. Se la quieren quedar ellos. La Argentina que tiene que reasignar las privatizaciones, la del litio, la del gas, la del commodity por las nubes, se la quieren quedar ellos. Los ladrones, hijos de puta de siempre. Y nosotros unas hartas pelotudos y pelotudas que no somos capaces de levantar la cabeza y unirnos. La verdad, lo felicito, Alberto. Ayer se juntó con los mapuches. Si se junta, está mal. Si no se junta, está mal. No, está bien, muchachos. Se juntó con varios caciques, muy representativo de la comunidad, dialogó, habló, fue capaz de ir a fondo. Rompen las pelotas con los cambios, también los cambios. La Vicky Tolosa Paz es un buen cuadro. Ahora hay que darle plata. Muchachos, necesita plata. No puede ser que el ministerio pierda licitaciones de compra de alimentos masiva porque no tiene plata. Por favor, no le puede pasar eso a Victoria Tolosa Paz. Hay que ayudarla. Ahí está el trotismo, 200.000 planes le dio Macri, esperándolo para salir a deshuello. A eso hay que darle un tratamiento. Se salvan de que yo no fui ministro. Yo llego a ser ministro pero me duran dos minutos esos muchachos. Por favor, ¿qué es lo que tienen? 200.000 planes. Todas las acciones que hacen por izquierda son absolutamente funcionales a la derecha. El trotismo en la Argentina es muy raro. No quiso a Fidel Castro ni al Che Guevara ni al Partido Comunista ni a la Unión Soviética ni a Chávez ni a Evo ni a Lula ni a Cristina ni a Nel a nadie. Es único e irrepetible. Es un trotismo absolutamente funcional a lo más rancio a lo peor de la derecha. Entonces saquémonos con el Valde ¿viste? Digo, a ver, Massa con el que más acuerdos tiene con Máximo. Máximo, lo primero que tendría que hacer es honrar los acuerdos que tiene con Massa y además no tiene mil libretos para desarrollar. no, es mentira eso. Esos que se paran en la tribuna y la van de trozos quineristas con absoluta responsabilidad miren muchachos más hasta ahí porque lo puso Cristina y yo hago caso a lo que dice Cristina punto. Por favor reflexionemos pensemos lo que estamos haciendo. la victoria popular del año que viene se construye con la unidad de todos si no vamos camino al desastre. Que tengan muy buenos días.